Bando Estrella y amigos televidentes, un total de 3.509 bachilleres realizaron el examen de admisión esta mañana en la Universidad Nacional de Ingeniería, en sus tres sedes, Managua, Estelijo y Galpa. Hay que argumentarles a ustedes de que según las autoridades de esta destacada Casa de Estudios Superiores, en el 2017 hubo un incremento del 24% de estudiantes inscritos para realizar el examen y obviamente optar por uno de los 1.400 cupos que ofrece esta Casa de Estudios a los bachilleres de diversos puntos de nuestro país. Vemos en pantalla que las aulas estaban prácticamente abarrotadas, los estudiantes y bachilleres emocionados por realizar este examen de admisión y poder quedar en esta universidad de prestigio. Los maestros estaban brindando a los estudiantes un resumen de lo que contenía el examen que ellos posterior realizaron. Cabe destacar también que un primer examen realizado por ellos fue un test psicométrico, psicosocial y posterior un examen de matemáticas. Entre el examen psicométrico evaluado por 60 puntos, posterior el examen de matemáticas que equivale a un 20% y el 20% restante es equivalente a las notas de cuarto y quinto año. Esta conferencia de prensa en torno al momento preciso del examen de admisión en AUNI la brindó el secretario general de esta universidad quien nos hablaba acerca de las novedades en este examen de admisión. Dentro de las novedades mencionaba lo que ya nosotros reiterábamos a ustedes, el test psicométrico. Vamos a escuchar las declaraciones del maestro Diego Muñoz Latino, el secretario general de la UNO explicándonos la forma de evaluar y la forma de ejecutar este examen de admisión en donde participaron 3.509 estudiantes de diversas partes de nuestra capital. Acción 10 compartió y hizo una entrevista a varios estudiantes en donde nos comentaban ellos acerca de su experiencia en este examen. Ellos hablaban de que estuvo un poco fácil, los nervios obviamente eran evidentes y claro vamos por ello a escuchar al secretario de la UNI quien nos habla acerca de este gran examen de admisión. Internet, que los ven por todo el mundo, reciban un saludo efusivo de parte del señor rector y su equipo de trabajo que en este año 2017 sea para todos un año de muchas expectativas, sobre todo de salud, de amor, de comprensión y de armonía y que el señor nos bendiga bueno en nuestros trabajos. El día de hoy estamos ya iniciando el proceso de la matrícula correspondiente al año lectivo 2017. Tal como lo habíamos anunciado hace un año, aproximadamente, el honorable consejo universitario el año pasado aprobó un nuevo sistema de ingresos, que es el que estamos aplicando. En este nuevo sistema, la característica fundamental es de que estamos aplicando un instrumento de evaluación conocido como test psicométrico. Con el test psicométrico lo que buscamos es que los jóvenes realmente se ubiquen más que todo en la parte de vocación, de actitud, de razonamiento, analogía, conceptos, ideas para que sea congruente y así detectar de una manera más científica, más práctica quiénes son los que están aptos para estudiar ingenierías y arquitectura. Por otro lado, mantenemos el examen de matemáticas con las mismas áreas de conocimiento que ellos dan en la secundaria y que realmente dentro de los aspectos generales está siempre la línea. Estábamos escuchando las declaraciones del secretario de la Universidad de Ingeniería que nos hablaba acerca de las novedades en este examen de admisión, en este examen realizado en el año 2017 en nuestro país, donde diversos estudiantes y bachilleres, sobre todo, estaban realizando con esmero este examen para poder quedar en una de las 12 carreras que ofrece esta casa de estudio. Vamos a conocer también los detalles de los estudiantes quienes nos hablaban acerca de su experiencia, como bien lo decíamos al inicio, su experiencia en torno a este examen. Sabemos muy bien y específicamente que acá se juega el entrenamiento, lo que es la profesión del estudiante, aquí ellos juegan su carrera prácticamente. Vamos a escuchar a uno de los estudiantes. ¿De qué colegio venís? Del digno pastor de Irambra. Estábamos viendo en pantalla, ¿verdad?, a uno de los estudiantes. También conoceremos los detalles de una maestra quien hablaba acerca de cómo se atendió y cómo vio a los estudiantes que estaban a cargo, al grupo que estaba a cargo de ella, cómo los vio y ella nos detallaba, que los estudiantes llegaron preparados, llegaron contentos, alegres, porque ellos quieren quedar en una de estas carreras. Recordemos que en nuestro país hay diversas universidades públicas en donde los estudiantes obviamente se profesionalizan. Ellos salen con una carrera ya profesional, salen al mundo laboral para poder seguir aportando a nuestro país. Escuchemos a una de las docentes. Exactamente los ejemplos que estuvimos realizando para cada una de las pruebas se hicieron ejemplos y pudieron desarrollar la prueba sin mayores complicaciones. Estaban concentrados, vinieron preparados para las dos pruebas que se van a desarrollar, el examen psicométrico y también la de matemática. En este momento están en un momento de receso para posteriormente realizar la prueba de matemática. Se espera, ¿no?, que los estudiantes tengan un mejor rendimiento académico en comparación al año 2016. Bien, las expectativas es, ¿verdad?, que este tipo de examen psicométrico está mostrando en los muchachos las habilidades, las capacidades que ellos pueden tener para entrar a las carreras de ingeniería y arquitectura. Y entonces ellos ahora no solamente se limitan a un examen de matemática, sino que en este caso no se utiliza ni calculadora, ningún tipo de herramienta matemática, simplemente es la lógica, el razonamiento lógico, ¿verdad? Para finalizar este reporte hay que destacar a nuestros amigos televidentes que siguen siendo las ingenierías civil, ingeniería industrial y ingeniería en sistema las carreras más demandadas en esta universidad. Sobre todo también informarle que a las personas, a los estudiantes que realizaron el examen podrán tener los resultados, conocerlos en la página web de la universidad del día sábado 14 de enero. Con esta información nosotros retornamos a estudio.